Bienvenidos a Curaçao, mi nombre es Bexy Martínez y mi nombre es Deisei D'Antonio. Mi que visita bienvenidos a L'Oreal de Farmacal Curaçao. A partir de ahora nos estábamos dando diferentes tipos de belleza para cuidar de cara y maquillaje. Puedes buscar un cachorro o un puche o tienes que ir en asilo y adoptar un dinar. Y si quieres hacer algo romántico tipo pareja, disfrutar un dinar tremendo delicioso de carne argentina y disfrutar de su view y la comida es espectacular. Nuestro cliente no había que quem malcriarnos y promete a Bob Carbosche. De un amigo le damos un cupón con la puerta saca de foco y le damos una fecha de 50% de descuento y va a toda la barra de alto. También, RadioCheck. RadioCheck tiene Red Tech Sale. Si quieres mirar una cosa en RadioCheck con alguien que va a la hora que aprovechar para salvar un año 130 y en un sticker pegar y rebater. Descuentan bastante grande. Y en el siguiente. En el siguiente. Con esta bola para Maribor. Tordia de Simán. Y tres bebas Simán, Port of Spain. Pero que rico! Mami! 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 Queleen! ¿Stan?" O sea, hay tantas bestias en el corazón que es importante para nosotros asesorarnos cuando no hay un hogar, un hogar back de nuevo. Pese a nosotros estamos buscando moda para nos ayudar a promover la adopción. Si hay tantas bestias cuando no hay un caso, no hay un hogar, no hay una familia con un poco de nada en la derecha, no está aquí, no está guardando, no hay un hogar, no hay un hogar. Si hay un hogar, bueno, aparte de esta, esta también es cosa que va a comer, pero bueno, no estoy buscando gente. Si vos tienes una BUSH, si vos gustas, dure la un chance, no te hacer un hogar, 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 porque tú estás completamente saludable, no te vas a tener un hogar, sin energía que también pasa, pasa ir a salir de un hogar, y vien a conocer, no me reconocer, no te va a poner, no te va a vender, no te va a escribir. Esto está diciendo así, un hogar. Por lo tanto, no hay un hogar que está informando. Bueno, aquí hay un hogar que g llama, que se llama hogar. de gata perto, aquí no tengo otro púche más chá bonita mese nadira nací el que yo estoy buscando un caso, pasa, pasa mi huaque, si usted no huaque a mí te va con él ¡Hey Gaby! Día 8 de marco acaba de pasar, está el día de gente muy L'Oreal, junto con Dúana, es el mal creyente de la mujer, está un especial para conocer todos los productos de L'Oreal, mira cómo obviamente me explica vosotros cómo importantes los productos de L'Oreal están para buscar en conexión con el Día Internacional de NEMOE, Dúana de Corsau ha regalado sus miembros y la oportunidad para estar junto con nuestro team de L'Oreal, de Corsau Pharmacos, la oportunidad para conocer nuestros productos de Corsau Pharmacos y también de L'Oreal. Nosotros vamos a hacer un seminario junto con todos los profesionales y también nos vamos a dar una demostración de todos los productos para tener salud bonita y dar una imagen en el público que te pasa en el Dúana y te gusta de nuestro servicio. L'Oreal es un producto super, super, super great, super económico y también para mirar que es un producto que tiene una dedicación para todo lo cual en realidad belleza. A mí te aconsejaré L'Oreal por el motivo que L'Oreal da mi carrera como maquillador a pintar a usarla con diferente de mi cliente y bota mira que te queda con toque natural, este es un producto que te resalta la belleza de tu y dama y en el final de tu y dama te quedas contento. Es un producto que te queda super artificial pero si no, esta queda bonita en la cara de cada una dama y estoy seguro que L'Oreal es un producto internacional que el Corsau puede ser orgulloso de que el Corsau Pharmacos te distribuyen y estoy seguro que puedes tener un producto de L'Oreal dentro de lo cual nos está bien y estoy seguro que ya lo hemos encontrado. Gracias por ver el video. Jesús Este es el producto que tienes que tejer en esta ocasión. He hecho un producto de la música. Nos vemos en el video para no estar contando con los nuevos amigos. Así que gracias. Gracias por ver el video, damosnos a ver los amigos, etc. Y si te duro, damos la música en el video para poder ver el proyecto con todo el contenido, y si te desmantelar. Y si te haces todo el producto. ¡G CAMBIAC,енces por ver el video, no te olvides en la música. Y si te sufamos un proyecto, subiendo el contenido de los que te desmantelos y Un vacance cortico está llegando. Kiko Botíncoasi sube el website de Inceler y cheque toda la destinación que nos ofrece. Ahora que nos tenemos para Marimbo, de Surinam, todo el día de en Simán. Y por supuesto, Porto, España, Trinidad, tres viajes para Simán. Organizamos el viaje, vamos por siempre arriba online. Entonces, mes horas hacen por reservación y compran botiquas. Disfruta un buen vacance. Gracias a Inceler, cubo familia. ¡Suscríbete al canal! 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 está llegando a work back seconds Eastern Dynasty Comida Chinés Auténtico Disfrutad y nos duches comidas chinés de un ambiente agradable y de un buen prez Servicio de calidad y un bar buen sortín Para fiestas en el fin de año Si vos querés hacer algo especial con vos colegas o trajadón Toma contacto con Eastern Dynasty Comida Chinés Auténtico Nuestro abril Fori quattro orti a tarde Comida Chinés Auténtico Hyundai 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 Comida Chinés Auténtico 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 Debe动 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.